Súbeme la mano, mano arriba, estados, estados, y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Yo no sé qué ha pasado, pero vengo por la gente, esa vez que han soltado es un estado deprimente Pero no voy a estar contra ti, mi hermano, que no hay que irte enfrente, es romperte la cara, hermano, y partir tu mente Dale, hermano, sabes que hoy día ya te has podrido, dudo que puedas porque no me consideraste tanto amigo Así que hermano, sabes que en este estado lo has podrido, el estado de tu crew es mantenerlo desunido Calla huevonazo, que tú publicas estado, y en cambio está Dios cuidándome todos mis pasos Dale, yo te cojo a ti para que mejores, hermano, para que mejores en un estado, y sonrías hermano, y ya no llores Dale, de verdad tú estás feliz de tu estado, estar demasiado gordo y que te pese que hayas caminado Sí, y eso a ti te encanta, hoy día lloras viendo tu gástrico, mientras que yo me llevo la banda Dale, tú te llevas la banda, yo voy a publicar en estado qué campeonato, y tú me vas a dar, me encanta Porque tú no haces eso, mi hermano, en esta zona, yo sirvo para representar, tú solo reaccionas Yo no reacciono, men, mejor vigila tu estado, que nada has ganado, frente a mí ya te has trabado No tienes buenas líneas de verdad en este estado, yo tranquilo en el estadio, mientras que tú es de estados Dale, dale, dale Hablas de estupideces, yo me he trabado un par, pero tú y yo lo has hecho como cuatro veces Hay que ver el estado de estos putos MS, que vienes amparado y cara a cara se me crecen ¡Última! De verdad, manito, cuida tus órbitas, que yo veo tu estado y hace rato está en la incógnita Te estás escondiendo, te estás dando vueltas, y el mejor estado es cuando el otro estado ya se muestra resuelta A mi derecha el 100, a mi izquierda Fox, a mi derecha una sola réplica, ya lo dije, no lo voy a volver a repetir, perra Veneísta a la cuenta de 3, 2, 1, réplica unánime 4 por 4, 3 salidas, libre, el 100, tú comienzas Ey, suelta a los dos, los quiero Libre, ¿no? Libre Sangre, matense Tres entradas Dale, 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 dale Que lo pez con manos arriba, come con manos arriba, ¿ok? Y se lo damos en 3, 2, 1 Con este flow, ¿sabes? Me planto en el recinto La cara yo te pinto, siempre fui un distinto Así es como los hago, hace tiempo soy adicto Adicto a venir y a este gordo quitarle el invicto Te trabas demasiado, no tienes tu realidad Capacidad con la verdad, yo te mando con todo mi rap Tú dices que a mí me van a con mi gente y mi hermandad Ya me sacaste una réplica para tu estado de WhatsApp Para tu estado de WhatsApp A mí me llega el pincho la métrica, ni la réplica Quiero unido a Latinoamérica Así que, hermano, de verdad Soy el rapero más sincero que conociste después de Calero Sí, Calero es un puto traicionero Así que no me creas, un día te digo te quiero Porque con este calero por el dinero Ha dejado hasta su familia tirado y bajo cero Sí, no me creas, un día te digo te quiero Y así juzgas a los demás como traicioneros Sí, estuviste en mi casa y te di comida Estuve en la plaza, te acompañé a la avenida Último que acompañé a la avenida Tengo años de experiencia y aprendí a no confiar en la movida Sí, ya me consientas, tú sabes que soy un nina Ya cambia el jurado, cambia sus expectativas ¡Bien! ¡Papá! ¡Puerto aplauso por nuestro botón! ¡Fricanero, un fricalero! Claro, no quisiera ser jurado Ven ahí todas las cuentas ¡Tres, dos, uno! ¡Pasafón! ¡Fricanero, un fricalero! ¡Fricanero, un fricalero! ¡Fricanero, un fricalero!